De adentro Cada vez que me chupo me llevan preso Cada vez que me chupo me llevan preso Argentina las viñas serán por eso Argentina las viñas serán por eso En la comisaría pago la multa Será porque comisario tal vez no chupe Será porque comisario tal vez no chupe Tomemos un trago de vino Y enseguida viene otro litro De esos que toman locura Comisario y gobernador Si ellos no pagan vueltas Tampoco la pago yo Vamos con la segunda Música Los que elaboran vino son productores Los que elaboran vino son productores Y los que lo tomamos almiradores Y los que lo tomamos almiradores Cuando sea comisario Haré que muerte Al que le eche agua Y no al que chupe Al que le eche agua Y no al que chupe Tomemos un trago de vino Y enseguida viene otro litro De esos que toman locura Comisario y gobernador Si ellos no pagan vueltas Tampoco la pago yo había regresado Peire, papi y gobernador 나 Simele Que Que